El día martes 4 de junio vamos a estar realizando una actividad donde vamos a recuperar para posterior reciclaje a los neumáticos fuera de uso así que invitamos a todos los vecinos que tengan neumáticos en los domicilios que por ahí siempre es difícil darle una disposición final como residuo que los invitamos a que los acerquen aquí al centro cívico en la zona de la Plaza Seca que está entre Calle Río Tunuyán y Avenida Río de la Plata para que los traiga a estos neumáticos y les vamos a estar realizando un canje por una ecobolsa Los neumáticos van a ser retirados por la empresa Holcim Minetti que ellos realizan un coprocesamiento de estos neumáticos los incineran a temperaturas altas en un horno que se encuentra controlado ambientalmente